Bueno, la verdad que positivo, es un balance en un año difícil, muy satisfactorio, muy importante. Creo que en definitiva eso demuestra la importancia que tiene el sector productivo, el sector agroalimentario para Córdoba, porque más de 3.300 productores validaron buenas prácticas agropecuarias y nosotros hoy lo que hacemos es cumplir, como decía el gobernador, el compromiso de hacer la primera entrega. Un tercio prácticamente de los 3.300 productores hoy están recibiendo estos aportes económicos. Así como lo hicimos hoy en Arroyito, hay 17 puntos en la provincia que simultáneamente se han entregado y eso también marca las claras de que en definitiva lo que está dispuesto a hacer cuando se trabaja de manera conjunta entre el Estado y los productores, las entidades, genera esto, genera este reconocimiento, esta protección también y sobre todo este incentivo o estímulo que tiene que tener el productor agropecuario. Este es un programa que reconoce y premia a aquel que hace bien las cosas en el campo y ya se habló mucho de esto, es importante producir, pero no de cualquier manera, hay que producir cuidando los recursos, el ambiente, haciendo bien las cosas porque es lo que la sociedad hoy nos está demandando. Este programa ya fue sancionado por ley, es una política pública, esas que se llaman política de Estado. Vamos a tener un aporte en el presupuesto del año 2021 importante que ya fue aprobado, 250 millones de pesos de los 180 que teníamos para el año 2020. Así que bueno, esperamos que más productores puedan seguir validando porque significa que esto también contagia absolutamente. Este es un programa muy federal, está en todas las partes del departamento de la provincia, pero también un programa inclusivo porque hay productores grandes, medianos, pequeños y de todo tipo de producción y eso lo hace en definitiva un programa que todos lo sienten como propio y eso para nosotros es importante. Doblemente importante este acto, primero porque que hayan elegido Rodito dentro de los 421 municipios de la provincia de Córdoba que se realizará este acto donde hay 1.047 productores beneficiados, productores de todo rubro, de lo que tiene que ver con lo agrícola ganadero, con la lechería, con lo que es el tema de las abejas, con lo que es los frutos y hortícolas. Yo creo que el gobierno ha implementado un programa que tiene que ver con una visión a futura que en este momento es buena práctica de manufactura, pero que a futuro y no a largo plazo, yo creo que a mediano plazo tenemos que ir pensando ya, muchos productores lo están haciendo, es lo que se produce poderle darle materia elaborada que quede en la Argentina y que los granos, la gran mayoría que van a los puertos para ser elaborados, para ser transformados y que después muchos de ellos vuelven a la Argentina con mayores costos, lo podemos realizar en la Argentina o se pueden realizar en la Argentina. Córdoba en esto es pionera y este premio, este incentivo, tiene que ver con eso, con que Córdoba es una de las prioritarias o de las primeras en lo que ha incursionado con este tipo de políticas, que son políticas quizás de otro mundo, pero que deben ser copiadas y imitadas por distintas provincias de nuestro país, por el país completo. Yo creo que la Argentina debe entender esto, el potencial que tenemos transformarlo, elaborarlo y después generar costos y fundamentalmente generar mayores fuentes de trabajo.